Ya Real de tu love Real de tu love I tell Rummy back Baby De mi te olvidaste Solo me dejaste Mi beso olvidaste Mi caricia borrate De mi te olvidaste Baby De mi te olvidaste Solo me dejaste Mi beso olvidaste Mi caricia borrate De mi te olvidaste Baby De mi te olvidaste Ya no eres la misma de antes Con mi tiempo cambiaste De mi te alejaste De mi te olvidaste Baby De mi te olvidaste Solo me dejaste Mi beso olvidaste Mi caricia borrate De mi te olvidaste Baby De mi te olvidaste Solo me dejaste Mi beso olvidaste Mi caricia borrate De mi te olvidaste Baby De mi te olvidaste Ya no eres la misma de antes Ya no eres la misma de antes Con el tiempo cambiaste De mi te alejaste Baby De mi te olvidaste Solo me dejaste Mi beso olvidaste Mi caricia borrate De mi te olvidaste De mi te olvidaste Mi caricia borrate De mi te olvidaste Baby De mi te olvidaste Ya no eres la misma de antes Con el tiempo cambiaste De mi te alejaste De mi te olvidaste Baby, de mí te olvidaste, solo me dejaste Mi beso olvidaste, mi caricia borraste De mí te olvidaste, baby De mí te olvidaste, solo me dejaste Mi beso olvidaste, mi caricia borraste De mí te olvidaste, baby De mí te olvidaste, ya no eres la misma de antes Con el tiempo cambiaste De mi te alejaste Baby De mi te alejaste Solo me dejaste Mi beso olvídate Mi caricia olvídate De mi te alejaste Baby De mi te alejaste Solo me dejaste Mi beso olvídate Mi caricia olvídate De mi te alejaste Baby De mi te alejaste Ya no es la misma de antes Con el tiempo cambiaste De mi te alejaste